pasado de chile gran programa bienvenidos gente al potos que ya existe una vez más o no no se le olvidó ya cómo funciona este programa no sé si la verdad es que estamos en un formato diferente se preguntará dónde estamos algo que tenemos que decir por parte de buffalo white wings lo que sea nada no quiero ni mención de algo específico muy bien estamos aquí en buffalo white wings que nos abrió el espacio para hacer este nuevo formato del canal para la gente que es nueva este no es el formato oficial pero espero que se pueda replicar alguna en una otra ocasión básicamente lo que estamos a punto de experimentar darío y yo es una experiencia enchilada o no o no se llama pasado de chile este programa lo nombró darío en la verdad todas las regalías a darío alias pan son tuvo y en lo que consiste este programa si usted es familiar de el programa hot ones no es muy diferente no es muy diferente la verdad no vamos aquí a invertir a inventar el mundo todo ya está escrito en este mundo no se preocupe todo escribe el chat gpt exacto exacto entonces vamos a hacer una recopilación de ahorita cuántos son 12 12 salsas ok son 12 salsas diferentes con las 12 salsas clásicas de buffalo white wings 12 salsas clásicas de buffalo white wings porque hay nuevas pero hay nuevas probar las clásicas que tan que tan seguido cambian las salsas no mucho no mucho pero cada vez más darío darío es el dueño de favor las clásicas es el menú y nos vamos aproximadamente cada 3 o 4 meses entran 3 salsas diferentes llegan otras 3 o cuando tenemos el de 2 este también entran salsas si por ejemplo ahorita no tenemos la pelón pelorrico aquí pero es una de mis favoritas porque te gusta el pelón pelorrico o sea sí pero o sea sí me gusta pero me gusta más de hecho si en los boneless o en las alitas que así solo el dulce ok y curioso si es que le da un sabor así caramelizado pero si tienen mira aquí están diciendo bueno puede ser la toma extra la pregunta bonus pregunta bonus así es este entonces vamos a hacer conforme vamos escalando en grado de picosidad de las salsas vamos escalando en profundidad de las preguntas esa es la dinámica básicamente no es muy diferente a hot ones pero estamos haciéndolo aquí más este localmente acompañado de los patrocinadores que son buffalo white wings y varia panzón tubo alias alias darrio ortega yo soy patrocinador gracias patrocina todo lo que yo hago este hombre la verdad es es una de las personas que más apoyo me ha brindado y estoy increíblemente agradecido con él ese es un formato que yo quería probar de primera mano en mi estudio pero por las condiciones que estaban dándose no sabía si era lo ideal luego lo platiqué con él con alguien más y me dijo no yo me lo aviento y dije excelente vamos probando entonces qué te parece si empezamos con esta que creo que es la no es la más picante es la más picante sí vamos de acá para allá si aquí tenemos las primeras tres son las suite la suite este barbeque tenemos una teriyaki tenemos una mild bufado y cuál es la menos picante la suite ok vamos con la suite barbeque suite home alabama si usted no se ha suscrito a este canal increíble puede ver el episodio completo con dario ortega esta vez no si la que quedó solita poder las conversaciones que tengo con la gente no necesariamente chihuahua capital este programa no nació aquí sin embargo últimamente tenido la oportunidad de tener grandes invitados en mi podcast puede encontrar episodios con frear a ojo como diante ciudad juárez eduardo espinoza el cojos de leyendas legendarias así es y panzón tuvo y víctor hernández y víctor más entonces provechito y como dice su nombre dulce no sweet sweet muy bien así bueno me pasó se me pasó decirte en el briefing que aquí no hay un límite de tiempo o sea no se va a sentir igual que que una conversación que las conversaciones que tenemos solamente en el estudio te puedes expresar de la manera que quieras pero eso es un formato más corto o sea yo voy a delimitar más eso con mi participación no con la tuya entonces expresas de lo más que quieras y vamos con la primera pregunta si te parece qué opinas sobre todo tú personalmente de todo lo que está pasando con los podcast y cómo lo has vivido de en primera mano yo te he visto que has participado en varios digo pues yo formo parte de todo ese gremio también sin embargo creo que se está perdiendo un poco el el respeto social hacia esta disciplina creo yo bueno que creo que está satanizando un poquito más el podcast no sé qué opinas acerca de eso que está pasando y qué ha vivido tú dentro de los programas en los que te han invitado bueno yo levanto es una piedra y sale un podcastero o estendapero o danilo no la verdad es que creo que es un formato que se arraigó mucho en pandemia creo que los que tuvieron el timing de hacerlo o que están iniciando previo a pandemia les tocó ahora así que en el 2020 ese boom lograron establecerse de supervivena y ahorita pues todos tratan de copiar o hacer lo mismo este así así como hot ones ahorita así como hot ones y este podcast ya existe pero la verdad es que me a mí me agrada creo que es una manera de estar este conectando con la gente creo que también es por lo que la gente le ha gustado este estar viendo o escuchando los podcast porque es con gente que a lo mejor le interesa gente que a lo mejor la admira y y es una manera como que conectar más con ellos de una manera como que más más amigos más íntima y por eso se ha arraigado bastante bien yo sí he participado en varios me han tocado sí de la vez que te invité por acá has tenido como tres más profesionales o sea que yo digo están un nivel profesional ok sí pero sí algo que me puse yo también de meta es nunca decir que no una invitación lógicamente de acuerdo a mi agenda trato de checar que que pueda o buscar este una una fecha donde no no tenga ningún problema pero nunca estoy limitado a decirles a colaborar y que me dices de la monotonía porque una vez quise empezar yo el mío y me en serio me batearon como los tres wow invitados que quería empezar y dije ok no yo nunca voy a hacer eso gran gran anécdota me gustaría indagar un poquito más acerca de eso no puedo dar nombres no puedes no 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 de los nombres porque ya sé que aquí family friendly este amor y paz sí sí errores felices aquí pero por qué por qué tú como por qué te dio esa iniciativa a ti a empezar a pesar de que no se haya podido hacer de hecho era previo a pandemia desde que tenía la idea de hacer mi podcast entonces la ir la parte diferente es que y por eso no la he podido realizar porque yo la quiero estar haciendo en los restaurantes pero es una dinámica ya lo viste tú ahorita el caótico sí entonces no es así como que chilame otra o pasado de china entonces es bastante diferente y luego tienes que tener que el lugar si tenga lo mejor tienes que tener lo de la acústica iluminación cosas que digo no quiero que sea profesional y siento que se batallaría tan mucho por ese tema el estar cambiando de locación en cada episodio definitivamente sí yo que tengo tenía todo esto fijo en mi estudio tuve que desmantelarlo y si tengo ambas cosas a la vez va a ser un rollote pero sí no sé te preguntaba acerca de la monotonía también no sé qué tienes que decir acerca de eso digo yo la verdad como figura pública veo que hasta cierto punto tienes que acostumbrarte a sentirte cómodo con repetir todo lo que te preguntan porque siempre puede ser la primera vez que alguien te escuche y eso depende más de ti o sea tomarte lo bien que de la otra persona sí 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 definitivamente y si hay muchas preguntas que se repiten totalmente en cada podcast al que voy pero por eso también estoy abierto a ir a cualquier a cualquier invitación porque como tú dices o sea no sabes a qué público nuevo estás llegando y pues hay que darle la oportunidad y qué padre que me conozcan la verdad es que sí primera alita superada oscola segunda sweet barbecue puntuación ok vamos 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 a rankear las salsas en gustos no en calidad porque la verdad es que buffalo one is increíble 11 digo de momento va ganando de momento no ha sido algo nuevo para mí siento que ya lo he probado pero creo que podemos dar nuestro top 5 no al final ok me parece bien me parece en vez de rankear una por una vamos al top 5 final muy bien muy bien entonces sigue la teriyaki todo entendido muy bien sabores orientales teriyaki adelante un color caramelo más intenso intense caramelo oye siento que esto se va a escuchar muy mal no es que la gente que le encanta la smr uff está pasando bomba pero a la que no a la que no no le está pasando bomba no para nada dicho por eso me alejo un poquito del mismo me estás comentando pero yo eso que la mole comediante bien conocido se queja mucho de no sé se quejan de él ah se quejan de él por eso ah ok bueno igual es la mole ya a ese punto es como ah no no te gusta mole estás invitada siguiente preguntario una vez partiendo del precedente del podcast y de la imagen que tienes que dar socialmente cómo ves tú la cuestión de tener un personaje y tenerte a ti como persona qué límites estableces al menos tú o no sientes que hay un límite tan parecido o lo has visto reflejado en algunas otras personas en general cómo ves la situación de personaje a persona dentro de las redes sociales que te ha tocado convivir con muchísimas personas que tienen que generan contenido no sé tanto tú personalmente como las experiencias que has tenido con otras personas bueno personalmente digo partiendo de ahí la verdad es que soy lo más auténtico posible siempre les he dicho no soy un crítico de comida no voy a estar rankeando la comida y mi manera de crear contenido es dar a conocer los restaurantes esa es mi premisa no rankearlo no es este decir que está bueno y que está malo bueno o sea si trata de decir que está bueno y lo pueden notar con los adjetivos calificativos lo que más me gusta es como lo expreso ahora yo si tuve ese problema que no separa el personaje de mí y fue ya llegas a tu casa el tema es de que fue lo del peso como te comentaba en el anterior podcast que ahora que me metí a la situación de la operación de una cirugía bariátrica por salud antes de llegar a algo feo o algo crítico fue como que preventivo pero si fue hablando con mi doctor saludos al doc Noreña que me dijo hay que separar un poquito el tema de personaje cuando hagas tus reseñas a contigo cuando ya estás en casa o demás porque a lo mejor tenía esa parte de que ah bueno continúo con mis comidas manchosas o cosas así en casa entonces ya ahorita ya busco que sea una comida más sana en casa y por eso también casi no puedo ir al restaurante si no son fuera de reseña pero porque estoy tratando de cuidar esa parte de alimentación esa fue mi parte que donde tuve que separar más el personaje de mi persona y en cuestión de otras creo que ahí están las dos caras no las que son exactamente igual como los ves en redes sociales a los que son totalmente una cara en cámara y totalmente diferente en otra las dos creo que son bastante válidas ¿en serio? pues es que estás creando un personaje o sea no tienes por qué a lo mejor la persona ser idéntica a como está en cámara digo conozco varios y si hubo una como que si era muy amigable y muy efusiva en sus redes en el momento que la conocí muy fría muy así como que pinto mi línea este no te conozco entonces así como que va pero he conocido otros que son así totalmente reverentes y ha sido en redes y todavía son hasta más ácidos en personas entonces digo creo que las dos son válidas cada quien puede ahí manejarse el tema de la imagen a su conveniencia porque es lo que está tratando de hacer y generar y pues ahora sí que la vida privada pues ya depende de cada quien precisamente estos formatos son los que unen esos dos mundos ya es cuando te das cuenta de que a lo mejor si era como pensaba o no era como pensaba y estoy completamente decepcionado si de hecho era algo que tocaban en la cotorriza creo que con Jordi ahora en la última vez que subió aunque decía oye a quien te has topado o que no has entrevistado porque pues los dos entrevistan de que dices ah esta persona se veía que era bien chida y ya vino y no o al contrario si es pasas de común en la televisión me imagino también porque es como que chip vámonos si no vamos bye y yo soy una persona pues también seria ya están de aquí si la verdad es que si bueno continuemos Milo se llama esta se pronuncia Milo Milo Morales Mild Búfalo ok tercera degustada si quieres agarra la agarra la mía primero y te paso el uy huele y se siente peligrosa nah es la primer Búfalo así que es que huele a vinagre chance es eso pues es que es parte del de los ingredientes siento que asocio el vinagre a una salsa muy bélica bastante hotanera me gusta veo como que te abren mucho las papilas gustativas para una cerveza siento yo tan solo acá una cerveza wow de momento está entre mi top 5 digamos 3 digamos 3 bueno la siguiente pregunta también está ligada casualmente no porque yo sea increíble haciendo mi trabajo que tanto sientes que ha cambiado la interacción de la gente contigo una vez que asumen una personalidad en redes sociales tuya comparada con antes híjole me ha sido poco el cambio si he notado en ciertas personas como que ya me buscan más pero no sé si es por el tema así como que este eres más famosillo y quiero ajá quiero que me vean que estoy contigo pero creo que han sido personas contadas la verdad es que yo trato de ser muy friendly muy amable muy amiguero social en lo que que se puede entonces no no he tenido ese de mi círculo cercano no o de conocidos y por fuera pues este todavía me me chivean que me pidan así este fotos y cosas así por ejemplo ayer que estábamos en el juego ahí de de apaches entonces un niño se acercó a pedirme un autógrafo para con su celular ¿es la primera vez que te piden un autógrafo? no ya me han pedido pero autógrafos sí pero siento ya pedir autógrafo ya es otro nivel ¿no? o sea porque siempre es como ah la foto y ya pero el autógrafo pues es que eso era muy ideal entonces mío o sea cuando no había celulares y pero sobre todo por la edad o sea el niño pues ya entonces dices no sé qué escribir o sea lo único que escribo es pues con mi letra panzón tú todavía no todavía no tienes un autógrafo generado o así como decir no sé este come monchoso no sé por eso no lo he descrito pero si es algo como que o cuando me dicen oye puedes grabar un video y yo fuck o sea no no estoy acostumbrado o sea como una selfie o mandar saludos o sea tampoco no estoy acostumbrado o sea pues le digo hey pánzame saludos a tal persona y ya eh si es algo como que me digo ay o sea no no estoy acostumbrado a eso no me no me disgusta para nada o sea me me da nada más así como que me apena el que el que me lo piden pero digo se siente también bonito y también ya que sales ya está como la predisposición a quien sea que me encuentre soy panzón tú en este momento o sea porque si es como ah esto el chip rápido ah sí no 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 porque me imagino que sabes diera vas a estar tú tranquilamente así y que ya de repente te hagan ser el personaje ah sí no 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 sin problema digo ayer en también en el Uber acá el en todos lados como que no me quería decir el el Uber pero de repente así como que ya medio camino de que mi esposa ve muchos videos tuyos y y mi hijo siempre nos pide ir a donde comer gracias a ti ah ok gracias entonces pero si es es bonito es bonito muy bien yo que ya me que te enchilaste ya estoy ya estoy ahí ajá ya estoy habría muchas las papilas gustativas el vinagre la verdad es que sí me gustó bastante vamos con la siguiente ¿cuál es? esa ahí hay tres en esa oye hay una verde ahí ¿qué es eso? verde no ¿no es verde? es la parmesan garlic ah ok es parmesano la salsa de parmesano ok o sea en cuestión de picante esta vendría siendo la escala ¿no? ajá que como que tiene unas ay yo creo que ciertas especias puede ser picantes pero yo creo que va más por el tema a ver si yo sí sabe como en mi cabeza como esos sabores ¿cómo se llama? parmesano parmesano garlic o sea ajo parmesano ya con lo de pan santu he apreciado a a disfrutar mucho de este tipo de sabores tan fuertes o sea un ajo un parmesano un blue cheese por decir este sabores fuertes tradicionales ¿no? ¿por qué no vamos con eso? ¿qué has aprendido de la astronomía ahora que o que has aprendido a disfrutar que no disfrutabas antes o que no tenías la noción de qué es lo que estabas disfrutando realmente con la astronomía hoy en día en cuestión de comida creo que por eso me empecé esto me encanta al año tuve la oportunidad de de ganarme una beca para blue chips y entré un poquito más en el mundo de la gastronomía desde atrás ¿no? desde preparaciones desde la cocina eso me me gustó mucho sí que fue un reto de tres platillos ¿no? ah bueno para ganarme la beca la hacía este municipio con blue con blue chips y con antena FM este en especial era la hora del té saludos también a estos chicos la idea la idea era primero mandar un video porque quieres estudiar gastronomía y ya de los videos seleccionaron a varios y ya teníamos que concursar haciendo un menú de tres tiempos yo lo quise hacer al grill al asador dije norteños vamos a hacer todo el asador tenía que presentar una ensalada una sopa esto fue al año no 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 para ganarte la beca no pero esto fue al año desde que tú empezaste a crear contenido más o menos sí y pues me metí una ensalada de vegetales asados con una vinagreta de piña asada una crema de elote asado con chilaca presenté un pan campesino un ribeye sellado con mantequilla y romero y ahí puse de guarniciones una canasta de tortilla de harina con queso fundido unos jalapeños este tipo poppers pero rellenos de queso chihuahua con machaca este la salsa de molcajete pues la verdad es que sí sí le quise pensar bastante porque sí me interesaba mucho ganarme una beca porque no tenía pues el dinero para decir puedo invertirle a a una escuela yo si le iba a invertir a la educación se lo iba a invertir a la de mis hijos no a la mía entonces sí sí de que usted ya ya está titulado a la de frégale entonces sí sí me la gané la verdad la disfruté mucho también he aprendido mucho de cerveza artesanal sobre todo con kilo que estás invitadísimo al programa kilo por cierto ah cárcel anteriormente antes de son tu go estaba muy metido con kilo en el tema de la cerveza artesanal estuve a punto y yo creo que empezar a hacer mi cerveza gracias a Dios no porque sé que es un muy buena friega y mejor la disfruto desde acá como lo hago con todos los restaurantes sí y en pandemia me tocó estar también estudiando para para sommelier no me gradué porque el tema de cuando fue la última clase y el examen mi madre estaba internada por COVID entonces decidí no ir a estar al pendiente de mi mamá pero aprendí también de vinos y de lo que haya cambiado más fue del licor de alcohol si tomaba a lo mejor cerveza o cosas así cocteles sobre todo mixología me gusta mucho pero el tomar licor al destilados derechos lo perdí mucho porque en una borrachera con mis amigos después de universidad este un amigo se le ocurrió este empinarme una botella que no me acuerdo si era gimador o cuervo ok rancho escondido para y la verdad es que el tequila o sea de ahí o sea fue así que lo olía y te da como que la memoria y así y voy a una reseña lo que ahorita es el mágico se conocía antes como la vinata y estaba acá en Plaza Santie y me contrataron para bueno me invitaron para hacerles una reseña y ellos se dedican nomás a destilados mexicanos artesanales entonces era todo puro si entonces haz de cuenta que llego y lo mira pues vas a degustar ocho y lo que no están locos y lo vas a seguir derecho y que no y lo me dicen no te vamos a enseñar como como se prueban no es de shot no es ponte pedo es así como que besito y lo vas a empezar a sacar las notas los textura todo de cada uno de ellos acompañado con comida y o sea fue una experiencia totalmente diferente a unos shots ponte pedo a tomarte lo puro así de que chat 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 o sea se disfruta muchísimo la verdad es que así o sea besito acompañado a lo mejor de alguna comida alguna botana exponencia igual el vino el vino al principio decía ah lo probas y decía está muy astringente o sea no no me gusta y ya y ya cuando empecé a estudiar vinos y que lo también hacíamos ciertos maridajes o que empiezas a aprender apreciar las notas apreciar encuentras el por qué ¿no? de cada sí sobre todo que es gente que tiene mucho o sea la gente que se dedica al vino si sabe demasiado de todo el proceso del vino o sea no hay un fanático del vino que no se sepa cada uno de los pasos para el vino o sea es como un gusto muy específico y muy profundo no pero es que de lo que quieras la gastronomía es un abanico pero te vas por una línea y te vas y te vas y te vas y te puedes especializar o sea de hecho era algo que platicaba con Luis Rivas ahora que vino no me acuerdo quién pero se empezó a especializar en arroces o sea nomás en cepas de arroz en texturas en cocimiento o sea así así específico te puedo decir por ejemplo en el ramo dices pues bueno vinos pues bueno ya te metes en la mejor a vino chihuahuense eso y luego vinos de altura entonces sí sí es como que todo un mundo entonces decir híjole sé todo de comida no no es cierto ¿por qué? porque o sea puedes encontrar ciertos expertos que dicen o sea siempre vas a encontrar algo nuevo muy bien excelente respuesta la verdad me encantó escuchar toda la historia detrás de esto porque sí a veces sí falta como que pero qué hay detrás de eso pero y ahí qué aprendiste pero bueno vamos con la siguiente honey barbecue esta no va a picar para nada siento yo me agarré la suya ah sí sí se me olvida el proceso en mi propio programa se me olvida el proceso honey barbecue como beauty blogger que todavía no ha estado nada pasado de chile no la verdad es que no la que más llegó a hacer ojitos fue la de vinagre cómo se llamaba la mild la mild la mild tufalo ok es honey barbecue ya hemos probado la sweet está siendo un poquito más ahumadita tienes razón sí está en lo dulce pero pero con un toque más ahumado uno de los detalles que me llamó la atención cuando estaba investigando a Luis es que decía que el humo también era un ingrediente y dependiendo de la madera de la nota que te va a dar el humo no sé ahí se ve la profundidad de las cosas o sea por ejemplo un hogar un encino son maderas más robustas pero que pueden ir con todo o sea te va a dar un humo fuerte pero una madera más frutal un durazno un cerezo un manzano es un poquito más ligero no te vas a ver a la fruta pero si le da esa peculiaridad del humo de la dulcisidad ahora en el en el aniversario de Sulawe me invitó ayer el chef este Cristian Dutua Dutua tenían de postre una nieve de humo de cerezo que hizo el chef Ricardo Maldonado lo probabas y estaba así el sabor intenso ahumado en una nieve cremosa delicioso pero o sea de entrada humo y nieve en la cabeza nada o sea no le preguntaste cómo se hacía o sea cuál era el procedimiento o sea no no o sea porque desconozco también si es como un platillo específico de él o si es una técnica conocida coloquialmente dentro del mundo de la astronomía este light digo el que la puso en el menú fue Ricardo Maldonado de hecho creo que lo encuentran en Gardenia y pero ahora si Cristian pues ha sido durante muchos años experto en todo el tema de parrillas y ahumados por Weber entonces él como que o sea probó la nieve le dijo ok pero mejor vamos a cambiarle este humo que le estás poniendo de esta madera vamos a cambiárselo a hacer eso y vamos a hacerle un poquito más así para que no sea tan de golpe sino que sea más armónico con la nieve y la verdad es que les quedó espectacular no te has vuelto no te has vuelto a meter dentro del proceso de cocinar algún este platillo oye convives con mucha gente que ya se dedica a estar mano a mano has tomado varios cursos mi ejemplo que con Weber también les da muchas oportunidades a pues en Weber estoy ahí de ahora si de de mueble todos los jueves en el Grill Academy para los que quieren quererle a partir de las 7 de la noche y y si o sea estoy pues yo viendo las recetas y todo no me meto yo porque pues mi trabajo ahí es cubrir el evento y meterme ya a la cocina me estoy adentrando de repente cuando me piden reseñas de productos ahorita por ejemplo estuvimos trabajando con Ramos con Carnicería Ramos Carnes Ramos pues porque ya me han dado un producto aquí a Chihuahua y lo encuentras en el súper y tuve que me dijeron ahora para para antes de febrero querían utilizar la manteca de cerdo que hiciera tamales entonces me puse a hacer tamales en una Instapot lo que es la es una olla de presión eléctrica este ahí vi un como lo hizo Guzi que también es un youtuber muy famoso de cocina y dije ah ok vamos a hacer esto entonces hice tamales y utilicé varios de los guisados que ya vende Ramón que es el chicharrón en salsa verde el chicharrón en salsa morita que es receta del chef Herrera y los chicharrones normales nomás los los puse en la freidora eléctrica y los piqué y listo entonces hice mis primeros tamales ok y que tal salieron todo bien salieron bien para hacer mis primeros tamales eso me dijeron que era de repente muy difícil hacer tamales me falló creo que poquito en la masa creo que le faltó más sal y me pasé un poquito de manteca pero nunca se daba en tu familia que alguien hiciera tamales y tú estara ahí cerca no se acostumbraba a hacer tamales de tu familia me acuerdo que en alguna ocasión que fuimos a visitar una tía aquí en Colorado se pusieron a hacer porque pues era de navidad hicieron tamales pero yo no estuve ahí bien ambigua así no me acuerdo una vez en la tía pues bueno vamos con la siguiente salsa bueno sí la siguiente también se ve potencial a picar otra búfalo otra búfalo pero esa es la medium ok ya estamos en el punto medio diría yo nah estamos medio bajo medio bajo ok se llama medium ok búfalo medium siento que está más balanceada que la Milo o será que fue mucho dulce en esa y entró la la mild y fue así que fue el vinagre y por eso las papilas fue así que explotaron absorban todo y está como que entró más suavecito más tranqui qué te parece si repasamos los mejores momentos dentro de tu carrera como influencer no sé exactamente por dónde quieras empezar me imagino que lo de la beca sería uno de los momentos este más remarcables pero eso no fue por influencer bueno eso realmente me lo pero es parte de tu o sea desde que empezaste hasta que hasta hoy básicamente ok la verdad creo que igual como les repito en muchos lados este el estar aquí atrás de redes y el tener a lo mejor algo de éxito si puedo llamar que lo mío este es exitoso lo puedo decir yo porque disfruto mucho para mí si es éxito porque disfruto lo que hago me pagan por eso creo que desde el momento en que saliste de un trabajo formal y pudiste emprender dentro de tu hobby vivir de eso y poder apoyar a la gente nadie te va a negar que es un éxito en cualquier papel que lo ponga entonces el decir bueno eso es algo propio y puedo mantener a mi familia de eso ya eso fue creo que el primer éxito este el entrarme en un ramo que también me gustaba y el poderlo combinar que era la mercadotecnia con la gastronomía también fue pues como que algo que considero exitoso el el que la primer panzoniza y de ahí que continuaran varios el crear ya eventos masivos donde reunía más de 7000 personas va éxito pero creo que los éxitos más marcados es cuando y pues el ejemplo más claro que tengo es Izanagi digo varios varios lugares este sé que que les ha ido muy bien gracias a a las reseñas que que hago pero Izanagi es el caso de que en pandemia me me marca hable bueno me escribe me dice Darío mi esposo era chef en un restaurante este por pandemia cerraron emprendimos una dark kitchen y llevamos dos semanas sin vender se nos está echando todo a perder o sea necesitamos tu ayuda no claro mándenme me mandaron su producto y es el picante es el picante está pasado el chile despuntaron y ahorita tienen ya su resta wow y Sanagi dos años pero no manches restaurante en dos años esa es la historia que más te ha conmovido de tu experiencia yo hay varias pero creo que esa esa se lleva al puesto muy bien procedemos con la siguiente que pique para que el moqueo por el chile producciones 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 ok aquí la que sigue es una spicy garlic o sea que spicy eso si ya y entramos en terrenos picantes pasados de chile spicy garlic esta spicy siento que es combinación búfalo con ajo si es como que le acabamos de probar pero con ajo con ajo intenso me gustó más que la si de la pasada es que como les digo o sea amo el ajo así el ajo la cebolla sabor es así muy marcados ajá ya no estamos sirviendo y hablando en en cosas de chihuahua en condimentos es del comino del orégano o sea también especias muy norteñas en chile colorado o sea que son sabores muy más penetrantes o sea chihuahua tiene mucho este cosas que destacan a nivel nacional en cuanto a cosas de ese estilo como condimentos o a como se dice insumos dentro de la astronomía pues insumos casi no ya casi nada ni insumos de nada o sea es que lo que pasa es de que bueno en chihuahua nivel estado puedo decir que si porque tenemos tenemos una gran gran este territorio tenemos casi todos los climas pero se ha considerado más como ya me pegó mira ya me enchilé como desierto entonces si no es así como que se de todo lo o sea si puedes encontrar un mango un plátano en batopilas porque es tropical pero no es así como que ah lo encuentres mangos aquí en en chihuahua se da el mango ajá no o sea si en batopilas ajá pero ajá bien poquito entonces si podemos tener toda la variedad de ingredientes pero son como que microclimas muy segmentados entonces donde se estacionaron pues ahora si que las regiones donde creció la población en chihuahua pues cerca de los ríos pero de seguida estando como climas más desérticos entonces ya es el tema de las conservas de la ganadería entonces pues eso es el chile colorado porque los chiles pues los secaban y hacían las conservas entonces pues ingredientes yo creo que más a destacar pues puede ser este el tema de de rezo o sea de carne tenemos muy buena muy buena carne ajá de hecho te iba a preguntar también digo es parte de esta de la conversación que abriste pero como ves a nivel nacional que chihuahua sea un exponente gastronómico así como lo está haciendo Monterrey por ejemplo o que se le asigne un platillo específico a chihuahua para representar la gastronomía local es que si hay yo te digo por entidades o sea no hay uno que globalice todo el estado por ejemplo si te vas a cautemo pues está la manzana están los quesos están tus ciertos embutidos menonitas si te vas al lado de creo que de acá de casas grandes es el durazno si te vas más acá al lado de camargo es el chipotle o sea el jalapeño el chipotle entonces como que es demasiado extenso o sea tenemos el territorio de yo creo que en veces somos más grandes que ciertos países ok pero a nivel gastronómico como ves la exponenciación de chihuahua como referente de la gastronomía de calidad va creciendo o sea cuál es tu podio de estados por ejemplo Ciudad de México tiene que estar el número uno ¿no? no ¿no? Ciudad de México a nivel gastronómico no está en el número uno para ti no Ciudad de México es el cosmopolitan o sea salgan de ahí no que tengan algo para mí creo que Oaxaca puede ser uno de los exponentes este a nivel de cocina tradicional que creo que que representa muy bien a México o sea el mole todo este tipo de de condimentos de que se usan este el chocolate el chocolate nos podemos ir al lado de Yucatán también este toda la comida yucateca también es muy buena yo te digo otra vez son diferentes estilos diferentes regiones pero Ciudad de México definitivamente no destaca en relación o sea sí sí lo pondría en el top ten o sea pero o sea el número uno no ok porque o sea que tienes que tomar en cuenta para eso que represente realmente la cultura de México la bueno sí ¿no? o sea por ejemplo bueno o sea los mejores tacos tú puedes decir sí Ciudad de México ¿no? pero tacos ¿cuáles? pues a lo mejor los de Pasor los de Suadero y así dices pues tacos de carne asada pues nos vamos al norte este Sonora Chihuahua Monterrey si nos vamos de carnitas pues te vas a Michoacán sí crónicas del taco bueno vamos con la siguiente salsa Asian Sing madre otra vez regresamos a sabores orientales jengibre yo creo a ver creo que no estoy haciendo para nada progresivo la salsa pero yo me la estoy pasando increíble está como que se hizo más dulce ¿no? voy ya me anunció cosas ¿recuerdos de Vietnam? subestimé esta salsa la verdad subestimé la salsa ¿en serio? sí y se ve en lo más dulce el jengibre está muy el jengibre está muy presente muy inmergido en la cultura bueno ya vamos a más de medio camino creo que es momento de platicar acerca de tu experiencia de tu operación cómo has cómo lo viviste previo a cómo fue una vez tratar de reincorporarte de nuevo en tu vida a lo que te dedicabas y cómo es ahora mismo ok el tema de la operación creo que fácil tenía ya yo creo que 10 años en la mesa pensándola sí ok previo a Pansón Tugo incluso yo creo que más o menos hace 9 10 años estaba en el peso que estoy ahorita a lo mejor un poquito más abajo y desde entonces sentía que podía hacer algo que me ayudara a mi salud en Ruba donde estaba teníamos gastos de seguro médicos mayores y menores y traté de ponerlo pero en ese momento lo tomaban como si fuera una operación estética entonces pues no ya cuando me dedicó a Pansón Tugo pues estamos diciendo que es una operación cara entonces no no estaba dentro de de mis posibilidades en cuanto estaba la operación anda yo creo que oscila la media unos 100 mil pesos la operación entonces pues no no estaba dentro del del rango viene el 2020 más o menos noviembre y autorizan por parte del congreso de de México que las operaciones bariátricas pueden entrar ya en el seguro social dígase IMSS dígase ISTE tenía IMSS vamos a ver si subestimé esta salsa me está haciendo sufrir siento la lengua si si ya está por parte del seguro social si en el 2020 todavía no empezaron las vacunas conmigo dije no yo soy este potencia para que me dé covid y no me va a ir muy bien entonces nos esperamos ya me vacuno y empiezo ayer a citas del IMSS buscando la operación este por parte de esa institución fue tardado empezamos a avanzar todavía como que no aquí no se hace este apenas como que las primeras se estaban haciendo como que en al sur de México entonces me canalizaron a Torreón Torreón batió me canalizaron a Monterrey estamos diciendo que fue un proceso de unos nueve ocho meses o un poquito menos desde lo que estuve para tratar de llegar ahí llegué a Monterrey y en Monterrey se estancó o sea ya no hubo respuesta de parte del hospital y surge la posibilidad de tener un crédito y operarme con el doctor Noreña entonces lo tomé entonces te digo 10 años estaba ya con este proceso entonces el chip de saber lo que implicaba el ya haber visto a familiares y amigos que se lo habían hecho ya sabía por dónde iba entonces no era algo que me iba a agarrar de sorpresa o nada más porque hoy me desperté y quiero hacerme una manga gástrica y voy a hacérmela porque tengo el dinero y quiero verme más guapo o sea no era por cuestión de salud y te digo y ya sabía más o menos el proceso las implicaciones que llevaba los esfuerzos que también conlleva hacerla no es la que a lo mejor algunos dicen es la ruta fácil no es la el camino fácil pero ya con con el chip cambiado al saber a dónde vas también con el doctor Noreña no nada más es el cirujano esto es un equipo multidisciplinario es la nutrióloga este con Mayra que también ella me logró bajar 20 kilos este previo a la cirugía y es la psicóloga Eliana que también es ella también es paciente bariátrica entonces es ok te ayuda mucho esa como que empatía esa experiencia también tienes también a otra coach a la valicocha ella de Monterrey que también te va dando tips de que te dice oye vas a cambiar tu estilo de vida y yo te voy a estar diciendo que como ayudarte de lo que yo he aprendido entonces primer paso fue ponerme a dieta tratar de bajar lo más posible para sobre todo el tema del hígado y cosas así que ya está graso lógicamente por mi complexión fuera más fácil la operación hubiera menos riesgos los cinco días previos a la operación es dieta líquida intensa 100% así me acuerdo que como puede ser todo posible se hizo un tiktok de los juguitos pero un día antes de la operación todavía tuve una reseña de las vaqueras donde tienen un hamburgueso acá unos nachos unas papas acá monchos y yo así ok hasta aquí carter jenny gracias porque no podía ingerir absolutamente nada si lo comía bye o sea tenía que volver a empezar los cinco días para reprogramar la cirugía no va es la cirugía primer día puro hielito puros masticos puro hielo es lo único que puedes comer segundo día empiezas otra vez con una dieta líquida con proteas con proteas líquidas este y ya o sea son como dos días también muy intensos de esa manera y haz de cuenta como bebé empiezas son dos semanas cada tres horas o sea si dieta líquida así hay que sorbitos de agua sorbitos de prote sorbitos a lo mejor de sopa de pollo pero nada más el puro caldito y y pues este clarificado y lo empiezas con purés luego papillas y luego este sólidos blandos y o sea estamos hablando que son como unos tres meses en lo que ya puedes volver a lo mejor a tener un pedacito de carne que cambia pues bueno las porciones totalmente y ahorita yo ya me siento lleno y vamos a la mitad este con puros probetes y eso fue lo que cambió sobre todo en mí cuando iba a una reseña pues bueno hacía así los probetes que ustedes ven en cámara y ya terminaba la reseña y decía ah ok este me gustó mucho me voy a comer ese y lo ah creo que todavía me quedó un huequito vamos a agarrar este ahora es el probete que hago en cámaras y ya termino los probetes y realmente estoy súper satisfecho lo hago los probetes para que ustedes sigan viendo que si lo estoy probando y es mi mi percepción de lo que yo estoy este comiendo porque si siempre eh platillo que me sirve en platillo que pruebo y tu platillo que trato de de dar reseña pero en esa cuestión cambió y lo que te he comentado ahorita no de que tengo lugares que a lo mejor quiero visitar pero le doy prioridad a no salir fuera si no tengo a lo mejor reseña para comer lo más sano que me impone la no me impone bueno me sugiere mi nutrióloga este que si está muy rico su menú si no la verdad es que si entonces trato de de comer lo más apegado a a lo que me pide la nutrióloga los días que no voy a reseña entonces eso ha sido como que parte de los cambios muy bien el volverme a meter a actividades físicas al gimnasio a cosas así todo el equipo en general va a sacar todo adelante si que que la gente que no está aquí pues no sepa pero yo le regalé una una playera a Darío el día que fue al podcast y me dijo no no me queda y yo ah perdón porque pues es la talla más grande que manejo y me dijo no me lo voy a poner como reto y el otro día se la vi puesta y me dio muchísimo gusto y ahorita me voy a llevar otra porque ya está toda ¿dónde está? creo que está 6X creo sí creo ok yo era talla 6X 6X ahorita soy 2X wow sí 6X talla así ajá 6X si han escuchado Fluffy así mil kilos ese rayo wow o sea ¿cuánto has bajado en kilos desde la operación hasta acá? más de 60 más de 60 kilos un montón ¿cuánto pesas tú? como 75 pues casi ya te doy cuenta que ya tuve un Danilo de hecho hay que tener un Danilo encima pues bueno vamos con la siguiente salsa allá está hot barbecue hot barbecue ok ay ya está moqueando ya está moqueando Danilo yo la verdad es que tengo un umbral muy bajo para uno el alcohol dos el picante yo sé cómo le vas a hacer con la blazing o sea vas a llorar ay no bueno Darío este ¿cómo es la relación con tu familia hoy en día? muy buena este pienso que la operación también este brinda un momento de empatía de convivio de establecer unos vínculos digo la pandemia también tuvo que haber formado parte de eso yo creo que la pandemia o la pandemia no no o sea la pandemia o sea o unió o desunió ajá sí no hay punto medio familias o sea o sea sí me tocó ver acá que oye no sé pero vamos oye salúdame a Talil o no pues ya no la veo ay no este en mi caso creo que sí sí hubo ahí un de repente un tema de oye este pues ahora sí como que las diferencias más marcadas chocaron pero ayudó como que a embonarlas a platicar el cómo cómo trabajar este en conjunto cómo convivir con esas diferencias sí y y nos unió creo que ahorita desde de los mejores momentos que que vivo con con mi esposa con Beren entonces para mí ha sido muy importante y pues lógicamente sí la operación el apoyo familiar mis papás mi hermana mi cuñado este pues ha sido bastante bastante el apoyo a partir de la operación ya no 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 ya las respuestas bien cortitas por el picante pues sí sí la verdad es que sí somos muy unidos siguiente pregunta no 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 creo que que siempre ha recibido ese apoyo familiar mi papá siempre a una de sus banderas es así como Toretta no primero la familia entonces siempre estaba regado de eso y más porque a la hora de tú brincar de un salario prestaciones de ley seguro médico o sea de tener un trabajo formal a a intentar probar por lo que tú tenías un incentivo de eso también genera un vínculo de confianza con tu pareja no en este caso porque no cualquier persona estaría tan cómoda con esa incertidumbre pues de hecho ella fue la que tuvo que dar el banderazo de sí entonces yo le dije podemos hacer esto pero no no hay nada seguro nada no más riesgo sí me dijo ella no dale vámonos somos un equipo y qué tan qué tanta confianza se prestan en ese sentido ustedes dos no totalmente o sea consideras que es una de las cosas que definitivamente tiene que estar en una relación por ejemplo en mi caso yo vengo de familia mis papás están divorciados se divorciaron cuando yo estaba en tenía 12 años en secundario entonces los dos trabajaban entonces cuando pues con ver y que empezamos a platicar de familia y todo eso fue así como que sabes que yo quiero yo quiero que si vas a tener familia tú estés o sea al 100% con ellos o sea no quiero o sea que a lo mejor trabajes no por limitarte pero sí me gustaría que pues estuvieras más presente ¿tú eres hijo único? no pues durante 7 años fui y llegó mi hermanita que la amo ok pero sí sí fue así como que el tema de decir no sí creo que más ahorita en esta sociedad veo que falta más esa presencia a lo mejor de mamá presente siempre en casa y fue lo que le le pedí y sí ella también está como que en el mismo canal entonces yo me dedico totalmente a ser proveedor y estar este que no falte absolutamente nada en casa y ella su encargador así que casa y niños que todo esté en orden sí pues yo creo que la mayor chamba muy panista de tu parte así yo el hombre probé y la mujer se queda en casa no que la verdad es que también siento que está satanizado o sea cada pareja tiene sus posibilidades de decir oye fíjate que a mí me gustaría que pasara esto sí, no, sí, ok y no tiene absolutamente nada de malo que alguien se dedique a las tareas del hogar que la neta es un champú y más educar a los hijos y estar pendiente de todo eso y otra persona se dedique a traer los ingresos y disfrutar de todo juntos sí o digo y lo empezamos y tuvimos una pastelería creo que lo comentamos en el podcast sí, sí, lo comentamos usted puede investigar eso en el episodio 112 no era así de que quédate en casa no, o sea y buscamos a lo mejor tener esta parte también de 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 durismo y tuvimos la pastelería ella se dedicaba totalmente a eso sí pero sí llegó un punto en donde tres hijos exigían más que que la poder estar en la pastelería entonces fue cuando cuando cerramos y te digo y este tema de de que decía híjole la diferencia de este de que esté en casa o no lo notaba por ejemplo y trabajaba la mamá de de una exnovia pero ella era directora de un kinder entonces pues era la mañana en lo que los hijos están en la escuela pues si yo trabajo en la tarde pues me dedico a la casa entonces pues está padre de esa manera pero a diferencia de que o sea van en la mañana y lo van en la tarde y a las 7 tienen que regresar y luego hacer cena al lavar uniformes o sea la casa o sea de todos modos siguen teniendo la chamba de la casa sí es un rollo la verdad bueno pero sigamos ya las estoy viendo y me estoy preocupando la verdad cuál es es la la ultimate no faltan estas empezamos por la hot ok es una hot búfalo tus últimas palabras Daniel no eso va a ser como blazing con gusto oye dije que estoy haciendo un formato más corto ya llevamos una hora mira aquí hot ones nada aquí podcast hot ones ya sé pasado de chile hot búfalo si oliendo a vinagre no tan intenso como no como de Milo ajá uy se siente la patada yo sentí la patada en cuanto la probé yo un paladar no no oculto eso fue el codo que me dejó la operación a que no te antes te podía comer fuego y sin bronca después de la operación cuando te haces una manga gástrica primamente no te puedes hacer una manga gástrica si tienes reflujo no es que no te puedas hacer una operación bariátrica te sugiéndonos bien un bypass la manga te va a exponenciar eso entonces no es ideal o sea si es un doctor éctico no te va a operar no te va a hacer manga gástrica si tienes reflujo entonces pero si te haces la manga gástrica y no tienes reflujo y actidez hay una probabilidad de 1 a 3 que te dé wow salí ganador entonces si si ayer traía estos pastillitos a la madre no pica tanto a mí no mira yo estoy haciendo lo que puedo a ti se te ocurrió el podcast como lo vas a hacer a juego vamos a estar enchilado mira vamos a dar con todo si fuiste la una de las tres personas ajá entonces si ahorita tengo que cargar mis pastillas unas tipo Tom se llaman Facidex y un gastón ahorita ya sabía lo que venía tengo también este un suplemento para reflujo y así es que hace mi doctor noreña busquenlo suplementos bariátricos este y me lo tomé porque ya sabía que le iba a echar puro veneno ahorita al cuerpo entonces para pues no me ayuda en lo enchilado verdad pero si me ayuda aquí unas por otras ajá que otros momentos dentro de tu vida considerarías momentos de cambio como tu cirugía es que esa no fue tu esa no fue ni siquiera pregunté nada entonces ya es que me encantan esas salsas si no hice una pregunta esa ok entonces ¿y tu pregunta? no 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 me gusta que me gusta que platiques no terminé mi pregunta pero ok dale aparte de la cirugía bariátrica y todos los que todos los puntos que hemos comentado que otros momentos para ti en tu vida personal han sido momentos de cambio de para o sea como de tu manera de interpretar el mundo por ejemplo o de ver la vida así como como que te caen veintes en ciertos momentos específicos digo no sé si tengan en este caso relación o no con todo lo que hemos platicado o si hay algunos que nos hayamos perdido hay muchísimos este el primero fue yo creo que a los tres años y medio que nos mudamos de aquí de Chihuahua a California y vivimos un año ya fue cambio de cultura fue aprender idiomas digo tengo vagos recuerdos pero sé que que fue algo algo importante este creo que complicado para mis papás regresarme no regresamos con mi mamá mi papá se quedó trabajando todavía allá ese fue creo que uno el siguiente creo que fue cuando viene mi hermanita o sea de no tanto de que fuera hijo único y chiple ni nada pero el decir ah viene otra otro integrante no de hecho en ese momento fue cuando empecé a trabajar duré como unos meses ahí de empacador de hipermar me iba en las tardecitas a sacar ahí el chivo para para la leche y lo y el ok sí este y de ahí este cuidarla desde pequeña ya cuando mi mamá pudo regresar a trabajar el otro a los 12 que te decía cuando mis papás se divorciaron el híjole el decir híjole ya tengo este papás en dos casas mi papá tardó yo creo que menos de un año en volverse a casar entonces ahora sí eran dos familias y eso fue interesante luego nos vamos a tenía creo que 21 22 cuando este me voy a vivir solo entonces también fue el el aprender de de lo que conlleva un sí no porque fue como que un poquito cómodo la independizada o sea te independizaste con alguien que se encargaba de muchas cosas sí o sea la verdad es que estaba estudiando entonces mi papá se encarga de los gastos entonces igual es un pasito sí sí casa sola pero no no hice desmadre ¿por qué? porque desde los 12 años que se divorció mis papás mi mamá me metía a grupos de jóvenes ahí en la iglesia entonces fue un niño muy muy tranquilo y muy este bueno de 12 a 14 sí a los 15 hubo una etapa de desmadre donde conocí el alcohol y fueron mis primeras borracheras de ahí creo que vuelvo otra vez al al buen camino camino del señor hasta los 22 este y a los 22 este que me salgo a los grupos de los grupos católicos que creo que también fue ahí otra parte fue cuando entro a trabajar al Bros Club a ver la vida nocturna y todo eso la verdad no me llamó mucho la atención y ¿qué más? los momentos importantes fue adquirir mi beca para el Tecno Monterrey la verdad la sufrí como no tienes una idea así nos comentaste que estoy a hacer el Tecno Monterrey y que te vamos a echar el carrillo por eso haganme bullying si soy psicotec ¿en qué consistió hacer tu bueno conseguir la beca? ok regresamos a la etapa de los 15 que te dije que fue rebeldía casi truenó varias materias en el bachí entonces para conseguir ya mi promedio de 8.5 para no es cierto para conseguir la beca necesitaba creo que promedio 9 y mantener la 8.5 bueno tenía que conseguir este levantar el promedio gracias a ese semestre y el último año de prepa fue de que tenía o sea el quinto saqué 9.5 y el sexto tuve que sacar 9.8 para poder llegar a ese promedio para así poder tener la beca entonces lograrlo fue complicado pero también fue como que muy este pues me gustó o sea como que lo logré o sea te hizo sentir mucha confianza satisfacción puedes lograr las cosas que te propongas realmente me da la atención que no mencionaste en ningún momento ser padre me quedé en el 22 perdón le dije que eran muchos ok ok el siguiente yo creo que fue ya trabajar ya este fue o sea bueno fue un cambio así como que entre escuela y trabajo pero ya recibo ahora así y trabajar en algo que estudié eso fue padre lógicamente mi esposa porque fue una ola de cosas en en cuestión de meses nos conocimos nos hicimos novios nos comprometimos nos casamos nos hicimos papás entonces fue así todo así todo en nuevo descanso y obviamente pues cada una es de de las veces que fui padre en la primera con Dana fue un embarazo de alto riesgo entonces ver estuvo mucho tiempo encamada yo me dediqué a acercar la boda ok o sea bueno nos comprometimos en octubre nos enteramos que no son papás en febrero nos casamos en mayo wow o sea iba a ser en octubre la boda pero ya octubre llegaba Dana entonces iba a ser algo difícil entonces decidimos adelantar la la boda y hice una boda para 300 personas en dos meses tú solo pues con la ayuda de lo mejor de mi familia y así mis amigos y compadres y demás este pero pues si fue a organizar algo así de la noche a la mañana dos veces un poquito ajá pues cosas ya las teníamos este apartadas o sea fotógrafo salón eran las cosas que te veíamos importantes fotógrafo salón y grupo porque los conocimos en la salsa entonces quería un grupo que tocara salsa y no había muchos grupos que tocaron salsa aquí entonces si fue tú tienes que ser y entonces para acelerar esto el salón lo tuvimos que dejar porque no había fechas y para cuadrar el fotógrafo con el grupo fue tuvimos que optar por casarnos en vez de sábado en domingo entonces fue una boda de tarde noche ok fue una torna boda boda pues si has de cuenta que fue la misa a las 2 y luego la fiesta empezó a las 6 y terminó a las 11 ok y lo imagino que pues el panzontugo sería el mayor campeón la panzoniza la panzoniza y cosas que puede escuchar usted en el episodio con Darío creo que es el 112 pero sigamos últimas 3 creo que puedo lograrlo si no creo confío en mí mira si tú pudiste obtener una beca en el tech de Monterrey yo puedo comerme 3 salitas mira esta ¿cómo se llama? mango habanero mango habanero ok es dulce mira el mango a mi me encanta pero el habanero es pues es bastante épico o sea de hecho estos antes de la operación eran tus favoritos bueno el mango habanero si era mi favorito y era así como que dulce para mi o sea ok era nada yo ahorita ya cambio esa parte ya es más habanero que mango si pica si tú lo dices porque tengo que tener cuidado tiene muy rico sabor estoy esperando la patada por no decir si en la patada la pasada de Chile el hombre como ayer que está grito homofóbico para la gente que no sepa en el review de la ruta para el centro terminamos en el partido de los apaches y pues es bien conocido aquí en México el grito homofóbico que se realiza en los estadios con el cual no estoy de acuerdo por obvias razones entonces nosotros nosotros hicimos una opción censurada que en vez de decir el grito homofóbico dices literalmente grito homofóbico y me pareció muy gracioso así que el magic no entendió y se enojó se enojó el magic pero puso así ok a ver explíqueme eso con un memo con un memo de patricio enojado ah por whatsapp ok bueno procedamos a que tanto disfrutas salir a conocer lugares cuando no es diseño o sea que tanto has separado tu vida gastronómicamente hablando de voy a salir a conocer un lugar a otra vez voy a salir a conocer un lugar ¿me explico? no no ha pasado nada o sea como es tu manera de verlo ahora que o sea porque un plan porque ahora es trabajo ajá porque ahora es trabajo así es a lo que voy o sea no se te ha mezclado eso con tu manera de disfrutar el salir a comer es que hay lugares que quiero ir a conocer como te decía y no he podido por cuidarme ok ya es conscientemente él no voy a ir ahí hasta que se me prestó la oportunidad si por cuidarme me picó una segunda no debí ah por cuidarte en general o sea no vas a por cuidarme no por cuidarme el tema nutricional a menos de que sea algún evento o algo importante que digo ok si me merezco o sea para eso trabajo o que voy a salir con verlo y le digo ok vamos a un lugar diferente del cual no hemos ido o sea que no he ido a reseña ajá y tengo ganas de conocer y está de acuerdo a ver que es algo que ella también quiere verdad porque si no pues me batean y me quedo con las ganas pero si o sea hay muchos lugares que te digo que salen en el bucket list que no he podido conocer por cuestión o que tengo la agenda llena o eso que si le doy un poquito más de prioridad a cuidarme y comer cuando puedo todas las veces lo más posible en casa y de sorprenderme no la verdad es que es genial mi trabajo o sea disfruto mucho porque si te te sorprendes acabo de de ir a allá en el campo 106 ella con las menonitas un nuevo barbecue pues es que no puede ser barbecue joint porque ya es un restaurante está enorme o sea el término en que consiste entonces ok el barbecue joint es así donde tienen el pit o sea el ahumador y es así como que el fin de semana como lo tienen el bolesquitero en su momento ahorita todavía se puede ver dice que es un barbecue joint ok un barbecue restaurant es por ejemplo el smokehouse la cabaña smokehouse que ya es un establecimiento más grande una franquicia pues ya ahorita es una franquicia pero en su momento fue un barbecue joint porque ellos empezaron creo que en una cochera eso era el barbecue joint ok y este no la verdad es que digo es enorme y amo a los menonitas su cultura de trabajo su como su ética su si 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 o sea y dicen o sea quieren hacer algo investigan como se hace lo empiezan a hacer este si no les gusta lo vuelven a hacer lo van acá especializando especializando y lo sacan o sea y la verdad es que y desde chiquitos en el 2019 que hice la primera no 2020 que hice la bueno 19-20 yo hice la primera rota ya estoy llorando yo también es que el habanero no yo creo que me iba a picar más pero es como silencioso es como ahorita vas a ver ahorita vas a ver ahorita te muerdo o sea no hay patada pero hay constantes golpes es que es diferente y me tocó ir a un steakhouse donde el chavo tenía yo creo que menos de 25 estaba súper gourmet y este los boots él los hizo con sus propias manos era de dos pisos él hizo el elevador para que la comida de la cocina se fuera al segundo piso o sea y así o sea el lugar que voy de menonitas es así como que y que voy descubriendo más de su historia me impresiona y te puedo decir que es de lo último que me impresionó y fue hace dos semanas te pregunto también porque siento que cada que te especializas en algo o conoces más acerca de un tema de repente te ciclas mucho en ver qué es lo que está fallando para que esté al grado que a lo mejor tú esperas de cuestiones de calidad y a veces siento que sí te ponen en retrospectiva de decir ojalá no supiera tanto acerca de este tema para disfrutar cómo están disfrutando estas personas que están aquí ese tema me pasó con el café ok ya eres profesional del café no no soy profesional pero voy encontré un café que me gusta mucho y que es de especialidad y ya no él no te sabe igual el café no te lo da ok regresemos yo siempre fue así vamos por un café sí un frappé acá moca oreo cappuccino caramelo extra cremado unicornio así era todo menos café una bomba de azúcar y listo con cafeína con un shot con cafeína sí me gustaba el café el café amargo del café del abuelita no me gustaba era demasiado intenso demasiado amargo para mi gusto volviendo al tema de panzón tú me voy metiendo en cosas me voy entrando en restaurantes y así encuentro que hay café de especialidad que hay diferentes métodos para para el café o sea no nada más es el de jarrita o el instantáneo sino que o sea con el grano lo mueles y puedes tener un chimix un B60 diferentes métodos y que también hay diferentes métodos del grano que puede ser o sea que lo dejas o sea nomás secar que es el método natural con la cáscara o que le quita la cáscara y o sea son como tres estilos el honey el natural y no me acuerdo cuál es el otro el tostado no hay o el tostado también o sea que hay intenso medio bajo sí entonces ya haciendo eso yendo a cafés de especialidad pues vas probando y digo oye no tiene leche no tiene azúcar me lo tomo y lo disfruto está en lo mejor amargo pero le sacas ton notas y pruebas pruebas otro y dices cosa sabe totalmente diferente y es café ajá y no tiene nada entonces dices y te digo otra vez o sea agarras un un ramo y te metes ahí y encuentras que híjole hay café mexicano hay café este uno de los que me explotó una vez y ese fue en Mexicali porque era cuando estaba así con café de especialidad y fui y aquí donde tienen café de especialidad no hay y me logramos encontrar uno me dieron uno de Etiopía sabía mango o sea el café el café tenía notas a mango o sea y fue como que entonces sí o sea eso ha sido y aquí pues mi oficina que le llamo no es mía no es mi café y pago renta comprando café porque es exactamente lo que hago y es como un co-working ok este es 301 y y amo el café de ahí entonces voy a otros lados no sé un buffet o un restaurante normal que tiene el café que le ofrecen a todo el mundo y lo prueben no no se logra algunos sí y por ejemplo muchos que a lo mejor que hasta tienen el de olla que le ponen canelita que le ponen pilosillo y dices órale pero cuando es café americano dices porque o sea lo entiendo o sea por lo general el café y lo tienen como que refiere y tienen que bajar gastos y es el café que la gente está acostumbrado a consumir ajá el de súper y el ajá o sea el de cafetera entonces sí pero sí fue un ha sido uno de los temas o te digo los destilados o sea que dices ok o sea prefiero un sotol artesanal o un sotol comercial o un tequila o sea prefiero un mezcal artesanal o un tequila comercial pues sí los vinos digo también la cuestión del precio ajá o sea bueno un lambrusco te lo disfruto o sea un clelicot sí pero pues ya si vas a un corte o algo así pues bueno buscas algo que además más decentón entonces sí ha sido como que ese tema que ha cambiado me imagino que sí o las salchichas pinquiquitas del norte o sea ya las dubi de no 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 prueben salchichas de carne así las de aquí del norte que son de aquí de Chihuahua muy bien pasemos a la penúltima se llama wild o sea que hasta salvaje savage a ver llevamos una hora 20 minutos muy bien muchas gracias a la gente que se ha quedado hasta este minuto de este experimento que estamos haciendo aquí la verdad es que ya no me acuerdo de todas wild buffalo también es buffalo pero es la más buffalo más picante no ahí va sí o sea como que está en el retrogusto no lo picante qué es lo que más disfrutas de hacer tu contenedor conocer gente tus sueños soy una persona muy empática entonces por lo general y como inicié esto fueron con emprendedores que empezaron con su negocio ay ya me calé tenía chile la servilleta mi ojo este el decir así como yo que le apuestan a a veces dejar su su trabajo o algo por por un sueño que tienen va es algo que que se te impregna y pues dentro de esas experiencias también te surgen ideas a ti de cómo generar ah la madre de cómo generar tu contenido de cosas que puedes cómo puedes colaborar cómo hacer una comunidad que es lo que que la verdad te agradezco mucho por invitarme a la al foodie gang sé que no bueno a partir de hoy creo que fue este creo que creo que este contenido puede contar como foodie gang problemas técnicos corte corte yo así con leche creo que a partir de esto pues ya tengo más pinta de foodie yo creo que para si el blazing si debemos de tener dos bolas de nieve aquí ¿qué te estaba diciendo? sí que que si creo que a partir de los sueños que reflejas que ves en las personas te reflejas un poco en tu manera de ver el mundo de cómo trabajar y de cómo poder hacer crecer una comunidad en general dentro del mundo de la astronomía que es lo que te estaba agradeciendo que yo no soy parte de la gente que hace contenido acerca de comida de restaurantes de cosas así pero el hecho de que me has tenido la confianza creo que habla muy bien de el tipo de personas de las cuales quieres aprender o colaborar con muchísimas gracias por eso y estaba llegando un punto es para el clip es para el clip no no lo haría no sabes este que si es retroalimentativo a la vez de que tú estás haciendo un trabajo por así decirlo sí totalmente es retroalimentativo así como que híjole me habrán más cosas como que hacer como que también ya vas como que haciendo tu tu estilo ¿no? pues más bien como que puedes adecuar a digo también te va poniendo presión sí como presión que te pones a ti mismo de seguir haciendo el contenido ¿no? o sea es como un incentivo para seguir creciendo a ti mismo aunque no te estén diciendo haz esto por ejemplo la foodie gang surge de hace varios años que viajo a Monterrey y que veo que ya son muy unidos o sea tienen bueno donde yo me he relacionado han sido como que así como que pequeños gremios que se juntan y tratan de sobresalir con mi primer acercamiento a los regios fue con los del blog del gorro y fue cuando fui al primer festival del gordo o sea mi primer festival ya era no me acuerdo que edición si la tercera o cuarta pero como se apoyaban por ejemplo con los chicos de Mendes Junior con los de The Grocery Shop este con mi compadre de la amantes de la maicería entonces o sea ese apoyo que había entre ellos de que o sea es que vamos voy a hacer ese proyecto y lo va yo te apoyo oye que hago y que necesitas y o sea eso me me llamó mucho la atención ahora que he estado más con el tema parrillero con los regios veo eso o sea que oye no pues ahora nos vamos a juntar el martes en el restaurante tal persona ahora el sábado acá porque es el aniversario de uno y ok yo pongo un asado y y hacen este crossovers y o sea cosas muy chidas en el tema foodie creo que sí como que hay todavía más ahí vencidas allá y dije no yo no quiero eso acá en Chihuahua vamos tratando de hacer la comunidad se logró hacer como que el primer acercamiento cuando hicimos el gastrowick que fue donde los junté para para la segunda edición donde yo ya tenía algo de de batuta en gastrowick dije qué bonito estar todos aquí juntos este esa anécdota pues ya la la conté ahí en el en otro podcast ahí el de Nacho este que que le dije a yo no te vamos a a invitarlos para pues también o sea que nos ayuden a generar el contenido de de gastrowick y ya cuando estaban ahí se me ha olvidado que yo tenía agendada un un video en vivo en otro restaurante y me tenía que ir entonces ya me voy hijo güey o sea están todos los foodies de Chihuahua o la mayoría aquí en en este ahí viene ah ok los van a calentar qué van a hacer los van a calentar van a calentar es peor así sí o sea si quieres quieres vernos sufrir sí 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 nos van a quedar sufrir digo porque así es en el blazing challenge o sea viendo así y durviendo pero o sea si no te enchilas te quemas ok fue la gente que no vio porque no se vio retiraron la bandeja con las últimas salditas que vamos a degustar al parecer el blazing challenge como me dice un equidario es probarlos hirviendo creo que creo que si los quieren hacer si las haces a más que cosa estoy preparado estoy preparado fue de de que dije están aquí reunidos no sé cuándo nos vuelva se pueda hacer tener esta esta reunión yo estaba en el carro me regresé dije eh vénganse todos una foto y de ahí surgió el decir ok o sea puede haber esta sinergia esta comunidad de ahí hice el grupo de whatsapp con los que que fueron integré unos que no que había faltado este invitar perdón a a bbj y a botaneando que si se me sintieron mucho en algún momento fue pasa nada aquí está mi disculpa pública en exclusiva darío darío ortega declara que ignora a bbj no los ignoré en algún momento se traspapelaron pero bueno entonces ya les digo ok va vamos a reunirnos pero este pues yo hice la primera les toca a ver este cada quien agarre una vamos a juntarnos una vez por mes o sea no no así de que todas las semanas o que o que vayamos todos a una reseña o sea ahorita ya somos casi 35 o sea ayer fuimos 15 en el grupo son 38 ajá entre foodies y invitados agarre y otros y yo pero si fue así como que ok o sea la idea es eso o sea convivir este conocernos este hacer sinergia algunos ya han hecho como que más click por ejemplo las de chihuahua foodie personas ahí como que también andan ahí como que un trip muy pegado places to go food time también este los bbj con los de buen diente o sea como que colaboran entre ellos así como ajá como que ya de repente entonces digo ah órale o sea que chido que o sea de esto se puede hacer algo más una comunidad más grande a mí nada si nos hicieron caso con la nieve muchísimas gracias este esta nieve como se llama para hacerle mención se llama nieve de vainilla nieve de vainilla con que es que es caramelo se llama bola de nieve de vainilla caramelo y chocolate pero todavía no te lo puedes comer no no estoy estoy haciendo esto es al final estoy quitándome mentalmente el chile no 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 ya ya vamos con la última la blazing challenge para ver si está pasado de chile mira aquí hay tres lo que me dice lo que me dice esta indicación es que es que la persona detrás de cámaras también le ha tocado participe junto con nosotros ándale salsas gratis en chihuahua shout out a adriana llanes que está trabajando aquí en la postproducción de este hermoso contenido que usted está degustando al igual que nosotros esta salsa a ver adriana tienes que probarla yo creo que aquí tenemos que grabar uno por uno uno por uno para que veas la reacción quieres empezar por Danilo y esta es mi primer salsa este es su último día de su muerte ha sido ha sido un gusto estómago perdón en tres dos uno despeguen bueno en el blazing challenge no tienes que dejar nada 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 en el hueso oye yo pensé que ibas a sufrir más no espérate dame tantito a la madre a ver que bonito que bonito puro ah ok un reto de aquí ok 10 de estas cosas en 5 minutos y que ganas ser el más chingón que ganas una playera una operación gástrica una playera ah no existe estamos proponiéndolo no 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 si existe ok ok ganas una playera creo que es foto foto playera descuento de a la madre bueno adrio quiero cerrar con una pregunta sencilla precisamente por esto porque porque este programa porque este programa porque te lo propusiste no 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 pero porque 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 me has ayudado tanto a a seguir creciendo a incluirme involucrarme a ser tan abierto a aceptar mis propuestas o sea que viste aquí que te pareció digno pero no llores colaborar es que te quiero mucho hario hay que estar siempre juntos ay 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 ah soy bien enchilado está muy blazing el challenge ok no que no haga mis respetos ah ok el reto consiste en no tomar agua no nieve claramente a la madre bueno ahí para antes antes de responder tu pregunta si he participado con a dirigir varios blazing challenge y en uno eran eliminatorias y en la última eliminatoria teníamos un lugar faltó alguien ajá entras no 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 se apunta una chava y gana una mujer le ganó tres o cuatro tipos de acá era el jueves la final era el sábado la chava se casaba el domingo no o sea hice el reto el jueves vino el sábado ganó la final y se fue toda enchilada a su boda pero así de si abro la boca creo que se va a escuchar de la nieve arritiéndose se va a escuchar mi lengua decir auxilio ah no mames creo que la manera mía de ser empático creo que siempre traigo de de el lado bueno de las personas ok pero hay ciertas personas que creo que tienen un lado más bueno que que otras en cierta manera vi tus ganas de de cómo le estabas echando ganas al al podcast de que pues serás alguien foráneo que estaba buscando cómo hacer este pues el tu proyecto continuarlo aquí porque ya llevas como 100 podcast en los mochis no no llegué aquí tenía como 95 sí sí no tenía 99 sí ya llevaba más de 80 no eran 100 no eran 90 ah no vale eso la manera como como interactúas hace que la persona se sienta muy a gusto muy ameno en tu podcast no nomás lo he sentido yo me lo han dicho este amigos que han ido contigo como víctor como rivas digo luís me lo dijo de persona entonces haces que que la gente se conecte muy padre así que quiero mencionar no es el hecho solo de colaborar tú personalmente sino el hecho de tratar de abrirme a a conocer gente nueva a conectarme ciertos episodios tratar de colaborar con gente que a lo mejor no a lo mejor no vaya al programa específicamente pero tener la mancuerna de que sepan que yo existo con peluche de torre no se pudo armar había gente que en otros proyectos pues de alguna manera has intentado mencionarme por ahí o sea en ese sentido yo siento que hay una este sino como hay aquí algo más allá de lo que con lo que conectas con la gente del foodiegan por ejemplo entonces pues ha sido eso creo que tú creo que aquí está también otra persona que que he tratado de darle ese ese impulso a planes gratis en Chihuahua Adriana este que es una persona que que te digo o sea les veo esas ganas de querer este crecer de que tienen esa pasión que son unas personas empáticas que se nota que tienen un gran corazón y que por eso vale la pena este ayudarlas a crecer muchísimas gracias Diego por todo lo que has brindado a este espacio a mí personalmente también como persona créeme que no hay nadie en el cual yo pueda confiar más en este momento para llevar a cabo un proyecto y que no se caiga que contigo y que vayas a a ser exitoso sobre todo también muchísimas gracias a la gente de Buffalo Wild Wings gracias a donde los podemos mandar Rodrigo que planes hay a futuro que podamos este dar una un preview pues primero vengan aquí a probarle el Blazing Challenge bueno con el código no se creen este o sea ahora sí que cosas que vengan vemos una panzoniza próximamente o o crees que ya la panzoniza ya dio lo que tenía que dar está reestructurándose y creo que voy a comenzar de algo más tranquilo ok este fue algo que me estoy planteando a inicios de este año si lo volví a hacer cómo volverlo a hacer entonces son cuatro años que no ha habido panzoniza entonces creo que lo mejor para para darle ese impulso es no dejarlo donde estaba pero hacerle a fuego lento ajá este pero sí buscar buscar este dar más experiencia a lo mejor a menos gente pero algo más cautivo y y luego trabajando en eso muy bien pero es que este año podamos ver el proyecto crecer iniciar iniciar ok este también planes quiero continuar con el con las rutas del panzon que que te comentaba que es fomentar ese turismo este gastronómico en el estado ahorita está muy en boga pues los pueblos mágicos se acaban de sacar los pueblos tradicionales entonces ya son varios lugares donde poder este ir invitando a la gente excelente adriana algo que quieras mencionar ya que estás formando parte de esto a donde los podemos mandar a tus redes este alguna preview que se tatuó se hizo un tatuaje de de Volkswagen porque los viajes planes de gotas en Chihuahua y una agencia de viajes son patrocinados arroba adriana yales en todas las redes sociales muy bien muchísimas gracias adriana por estar detrás muchísimas gracias a la gente de Buffalo Wild Wings algo que quiero mencionar bueno aquí hay una promoción no les imartes alitas un peso todo el día en la compra de una orden de alitas llévate la segunda a la madre no termina esto los partidos deportivos aquí tienen alguna promoción para cuando hay juego del NFL o de algún otro deporte pues ya nada más que de Super Bowl ah bueno bueno creo que se ven la toma el cual viene de regalo en el plano y en el mismo galón tiene la función de plata ok ah se abre ok ah si era como una palomera entonces ok me encanta bueno Darío ya se retiró ha sido un placer Darío así estoy harto ha sido un gusto si les gusta este formato si les gusta este formato y quieren verlo repetido con otra persona de la farándula aquí mira Adriana ya no es la principal este prospecta por la confianza y porque siento que verla sufrir estará chido coméntenlo muchas gracias por apoyar este contenido nos vemos próximamente con otra otra de mis ocurrencias denle like suscríbanse compartan que más se dice Adriana y les dejo un blazing de la suerte vámonos vámonos ya